Oye, oye, rico Yo soy un hombre sin cero, donde te crees en la palma Yo soy un hombre sin cero, donde te crees en la palma A suneray, y el monte de Kirosú te espera por Guantanamera, Guajira, Guantanamera A Puerto Rico Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Ta ami comoれない cu co en la palma A lamo ley paradoxes carera Música La vida, la vida, la vida, la vida Cada día Cada día Cada día La vida Música B.Y. Sonido de rubabay. Porico. Ay, Juan. Mambo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!